¡Y queda que seguimos! ¡Y queda que seguimos! ¡Y queda que seguimos! ¡Y le reforzó al código también! Así que pueblo nicaragüense, respáltanos, damos tu firma. ¡Gracias compañeros por tomar la opción de su vehículo! ¡Gracias compañeros! ¡Gracias compañeros que hay un cable! ¡Hagle un cable en el municipio! ¡Gracias compañeros! Alfredo Nicaragüense, ¡Gracias! ¡Gracias! Alfredo享rin por favor Hacer Perula toda la vida, para máis 홈� piedra, en paso. ¡Gracias!